Hola, soy Jimena Alfaro, periodista de La Nación, y me encuentro con Carlos Sandoval para hacer un análisis sobre la crisis en Nicaragua, justamente este 18 de octubre, que se cumple seis meses. Hola, don Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jimena. Don Carlos es investigador social de la Universidad de Costa Rica y ha seguido de cerca este tema. Sí, yo diría que es muy importante marcar este sexto mes de las movilizaciones en Nicaragua y sí que tal vez un antecedente que debemos tener en cuenta es que hace 19 años se acordó el pacto entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, que le permitió a Arnoldo Alemán que no se le obligase a cumplir su condena y al mismo tiempo le facilitó a Daniel Ortega los votos y el apoyo político para ir poco a poco controlando los principales órganos del Estado. El Poder Judicial, la Asamblea Nacional, el Consejo Superior Electoral y también crear condiciones, entre ellas bajar el porcentaje de votos requeridos para resultar electo en primera ronda. Y estas decisiones han posibilitado que hoy tengamos una situación de crisis muy difícil de resolver en Nicaragua. Don Carlos, ¿y cómo podríamos, digamos, nosotros dividir estos seis meses, cuáles han sido las facetas de esta crisis, las etapas? Bueno, yo diría que en las primeras semanas, de alguna manera el gobierno de Daniel Ortega estuvo a la defensiva, incluso consideró la posibilidad de adelantar las elecciones, que fueron las principales demandas, consideró la posibilidad de abrir un diálogo nacional, en cuya mesa de trabajo solo hubo una sesión, pero poco a poco y hacia finales de mayo ellos cambiaron los términos en que, como actores, se movían en la confrontación. Quizá hay que recordar que la represión de la marcha del día 29 de mayo, que es el Día de la Madre en Nicaragua, que se sofocó en parte porque la Universidad Centroamericana de la UCA abrió las puertas para que los manifestantes pudieran ingresar al campus y evitar que la policía los persiguiera. Y ese periodo se empieza a cerrar con el aniversario de la Revolución Sandinista, el 19 de julio, en donde, para esa fecha, el gobierno decide acabar con los tranques, es decir, con los bloqueos de carreteras, y empieza a nombrar a la oposición como terroristas. Creo que se termina de cambiar la estrategia y ellos empiezan a hablar del conflicto en pasado, es decir, como algo que ya ocurrió y que de ahora en adelante lo que toca es perseguir a quienes ellos, el gobierno, Daniel Ortega y Rosario Murillo, llaman terroristas. Perfecto. ¿Y qué nuevos liderazgos, digamos, podemos decir que han surgido a partir de esta crisis? Bueno, yo creo que las movilizaciones ciudadanas en Nicaragua tienen, yo diría, un antecedente muy importante y es que algunos de los grupos empezaron a conformarse en oposición al canal, que presuntamente se iba a construir en Nicaragua como ha ocurrido durante los últimos 200 años, ¿verdad? Hay que recordar que el hoy canal de Panamá alguna vez se pensó construir utilizando el río San Juan, de manera que esta es una historia que tiene muchísimos años. Entonces ahí se consolidan liderazgos campesinos y se consolidan liderazgos estudiantiles y además el incendio en la isla Maíz activa a sectores estudiantiles que ven en las modificaciones de la seguridad social en Nicaragua un momento de clímax para manifestarse, ¿verdad? Yo creo que entre los nuevos liderazgos yo destacaría a una gran cantidad de colectivos de estudiantes, a sectores del movimiento campesino, a la jerarquía de la iglesia que se hace presente en los primeros meses, ahora un poco más en repliegue, a sectores del empresariado que llaman la atención sobre el autoritarismo de Daniel Ortega, pero que parecen hoy también estar más bien a la sombra. ¿Y cómo ha cambiado, bueno, con los estudios que ustedes han realizado, el seguimiento también a las noticias publicadas, ¿cómo se puede decir que ha cambiado la cotidianidad de Nicaragua desde que comenzó esta crisis, que de alguna forma también fue inesperada, ¿verdad? Fue un estallido que tomó por sorpresa a muchísimas personas, ¿verdad? Sí, bueno, yo diría que hoy en Nicaragua hay mucho miedo, ¿verdad? Nicaragua por muchos años ha sido uno de los países irónicamente más seguros de Centroamérica, donde las tasas de homicidio doloso han sido más bajas, en algunos momentos incluso más bajas que las tasas de homicidio doloso de Costa Rica. Hoy es un país en donde da miedo salir en la noche, en donde el sentido de confianza se ha erosionado muchísimo y en donde la incertidumbre frente al futuro tiene grandes interrogantes. Es muy difícil imaginar qué va a pasar en Nicaragua. Yo creo que hay como tres conclusiones que uno podría sacar de esta coyuntura. Una, que estas movilizaciones se veían venir, pero en segundo lugar nadie sabía cuándo iba a ocurrir, ¿verdad? Otra conclusión es que la salida de Daniel Ortega va a ser un proceso lento, no es algo de hoy para mañana, pero también uno podría decir que Nicaragua como sociedad y como Estado ya no es el mismo. Es decir, han cambiado la correlación de fuerzas. A mí me parece que en este segundo semestre de protestas, de movilizaciones, podría haber un elemento que podría tener un peso importante y es que ha crecido el aislamiento del gobierno de Ortega. Me parece que hay sectores de la izquierda tradicional que no se han desmarcado del gobierno nicaragüense y que empiezan a hacerlo, es decir, que empiezan a dudar de que el gobierno de Daniel Ortega pueda ser llamado de izquierda y eso es una señal, me parece a mí, positiva en un escenario sin duda muy difícil. Y el alamento también proviene de la comunidad internacional, ¿verdad? Sin duda de Naciones Unidas, OEA, incluso con lo que sucedió este domingo con la detención de varios líderes, ¿verdad? Activistas en Managua, hubo una fuerte presión para que lo liberaran. ¿Usted cree que esto de alguna forma puede hacer que se encuentre una salida pronto o que pueda generar algún tipo de consecuencia o simplemente son manifestaciones importantes también? Yo diría que la movilización ciudadana sigue siendo indispensable y el costo personal y familiar que muchas personas en Nicaragua están pagando es enorme, ¿verdad? Yo personalmente conozco papás y mamás de muchachos que han sido detenidos, que han pasado enormes angustias o las siguen pasando. Lo que a mí me parece es que la movilización ciudadana es muy importante pero no es suficiente, ¿no? Es decir, se requieren que otros actores de la sociedad nicaragüense se manifiesten con más vehemencia. Yo subrayaría mucho el papel que puede tener el empresariado. Asimismo, diría que la comunidad internacional tiene que tener una posición más enérgica. Por ejemplo, la Cámara Exportadora de Costa Rica ha estimado cuánto se ha perdido en dinero por las dificultades para exportar y eso debería, en una época en donde el comercio internacional se supone que es muy importante, incentivar para que incluso haya alianzas del empresariado que ayuden a crear un espacio político para que haya una transición en Nicaragua. ¿Qué características podría tener esa transición? Me parece a mí que hoy todavía el panorama es muy difuso y el día está muy gris para imaginarlo. Y cuando usted mencionaba a los actores también, recordamos a la iglesia que fue parte de la mesa de diálogo, inicialmente como mediador, pero sin embargo ahora, seis meses después, su papel ha sido bastante delucido. También porque atraviesan por el tema de las amenazas, de que siguen asediados, muchos de los líderes religiosos, pero sin embargo ha perdido fuerza. Yo creo que sí, hay un repliegue, hay que decir que un buen número de universidades siguen cerradas desde prácticamente finales de mayo, desde la represión del Día de las Madres en Nicaragua, es decir que se han cumplido ya cuatro meses, incluso durante algunos meses, el personal de las universidades, particularmente de la Universidad Centroamericana, de la UCA, ha dejado de vengar salarios, porque aunque es una universidad privada, tiene financiamiento del Estado y en ciertos periodos durante esta crisis le han dejado de girar el dinero al cual se ha comprometido el gobierno. De manera que es una situación muy compleja, que también podría tener un escenario nuevo dependiendo si hay una disminución de la actividad económica. Ese es otro factor, digamos, a la crisis política, hay que verla en relación con los indicadores económicos y qué curso podrían tener en el cierre de este año. Una agudización del decrecimiento de la economía podría tener consecuencias enormes en la sociedad nicaragüense. Entonces, ojalá que no tengamos que llegar a esto para que alguna transición pueda ser posible. Y otra de las consecuencias ha sido la llegada a Costa Rica de miles de nicaragüenses por esta situación solicitando refugio. ¿Cuál es la información que usted tiene o su perspectiva? ¿Cómo valora que están acá en el país? Sí, yo diría que las cifras son difíciles de consolidar hoy. La Dirección General de Migración ha manifestado que un poco más de 20.000 solicitudes de refugio se han tramitado, pero también ha reconocido que la gran mayoría de las personas solicitantes de refugio ya vivían previamente en Costa Rica. Es decir, forman parte de ese grupo que le está costando mucho llegar a ser residentes, aunque tengan los requisitos. Posiblemente de los nicaragüenses de reciente ingreso que han formalizado su solicitud de refugio, la cifra pueda alcanzar unas 3.000 personas. Es decir, que no estamos a hoy, mitad de octubre, frente a un flujo creciente de nicaragüenses hacia Costa Rica. ¿Qué va a pasar en el futuro cercano? Es muy difícil. Yo creo que depende de cuánto se pueda agudizar el conflicto político y de la actividad económica. Es decir, de cómo se va a comportar la economía. Aunque hayamos dicho eso, también habría que decir que el grupo de este grupo que ha venido es un grupo distinto respecto a la migración tradicional nicaragüense a Costa Rica. Es decir, hoy tenemos, viviendo con nosotros acá en Costa Rica, sectores muy importantes de la oposición, jóvenes, dirigentes campesinos y campesinas, que han jugado un papel muy importante y que temiendo por su vida han decidido venirse a Costa Rica. Otros muchos, la gran mayoría, siguen en Nicaragua, tratando de abrir esos espacios para una transición en un momento, yo diría, a seis meses del inicio de las movilizaciones, muy triste, muy difícil para Nicaragua. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Pueden encontrar más información en nación.com. Gracias.